2 3 2 5 4 4 5 5 6 6 Ehhh Jajajajaj Un oscurema los azules Que es sopan? Un oscurema los azules Los azules, viché en el huevo Jajaja, los azules Chale, chale A ver, a ver Un que bonito, lo filmaste él suyo jeje ahora así que va aνα manifesto un banquero de lo que antes hay que ponerle una foto ro screams ono dos Aaaaaaaaaaaaaaaaaah ¿Qué te pasa, Jair? No hay que recorrer, Cúria. No hay inicia, hay títulos. No hay acá, boludo.